Les cuento, les cuento nada más. Le decía que tiene una tremenda voz de FM. Es polifuncional. Bueno, muchísimas gracias, Juanca. Ah, mirá usted. Bueno, David, gracias, ¿eh? Gran tarea. El saludo para los tres ahí, el buen regreso. Cuídense mucho, los esperamos acá en San Juan. Y el lunes habrá que reiniciar la batalla con el aspecto local. Nos queda local y Portugal. Italia también está confirmado, así que... Y preparad el próximo argentino. Bastante trabajo para lo que es el equipo de 12M. Y muchísimas gracias a ustedes por permitirme vivir el primer argentino. Y hay penal para el conjunto. Bueno, perfecto. Y todo eso que nombró arranca este mes. Este mes que ya estamos, septiembre. Así es, Juanca. Próxima semana Elite Cup de Portugal. Y la otra comienza la liga. Y nosotros ya nos estamos preparando para otra aventura acá en Mendoza. Bueno, sí, sí. A ver, ¿desde cuándo? Creo que del 20, no, 18, 25, 19, 25 es. El 9 sale, el 11 entra. Bueno, no importa la fecha. Lo concreto es que Andestaller no se espera, maestro. Abrazo, David. Buen regreso. Abrazo grande, Juanca. Juanca Ceballos llegó a destino por Lucas Ceballos, el jugador. Juanito, nos vemos. Gracias por acompañarnos. Hay penal para Peñarol, señores. Bueno, Gustavo, excelente tarea, maestro. Nos reencontramos en la semana, si Dios lo quiere. 11, 45. Ha sido realmente un placer compartir con toda la gente esta semana. A todo deporte, a todo hockey, con una competencia de jerarquía, como es el torneo argentino senior masculino, este que se acaba de publicar después de 16 años de sequía, el Olimpia Patín Club de Trinidad. Abrazo para todos. Gracias por el aguante, gracias por la compañía. Que tengan un excelente fin de semana. Será hasta cada momento. Dar 5 metros de la pelota. Corrió. Llegó. Le pegó. Gol. Gol. De Peñarol. Baila, Da Silva, baila. Fue hacia la izquierda, Díaz. La pelota ingresó por la derecha. Se vieron estallidos. El bohemio 1. Peñarol 1. Desamparados por ahora, nada. Nelson Da Silva lo hizo. Y Da Silva que había dado algunas pinceladas fuera del área, que es el que propicia la jugada del penal, con su toque le pegó como le pegan los nueve. Fuerte, sin mirar mucho la técnica y la belleza del remate, pero adentro.